Amigos, ahora conoceremos esta propiedad que se encuentra a la venta cerca del aeropuerto y la Costa del Sol. Cuenta con una extensión de terreno de 10,120 barras cuadradas. Esto en pocas palabras es más de una manzana completa. Como podemos apreciar, se encuentra frente a la carretera que conduce a la Costa del Sol. Prácticamente estamos a 30 minutos como también estamos a media hora del aeropuerto Monseñor Romero. Dentro de la propiedad contamos con dos construcciones. Una es una casa que veremos más adelante y la otra es una galera muy amplia. Prácticamente tiene espacio para estacionar un camión completo. También podemos ver que toda esta área cuenta con adoquín. Esto nos permite tener una amplia zona de estacionamiento. Por otra parte, quiero contarte que la propiedad cuenta con más de 100 árboles de coco y diferentes árboles de mango. Cabe mencionar que cuenta con un muro perimetral alrededor de toda la propiedad y por supuesto dos portones de acceso. Ahora en este momento estamos por entrar a la casa. Déjame contarte que esta construcción tiene una cimentación reforzada para construir un segundo nivel. Ahora sí, acompáñame a conocer la casa. Mientras tanto, te recuerdo que el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Teresa Jarquín al más 503-77-86-9179. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-77-86-9179. Como podemos apreciar, cuenta con espacios amplios. Cabe mencionar que por cuestiones de privacidad, no mostraremos las habitaciones. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido, no sin antes darte las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Como ya sabes, te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!